¿Qué es lo que se ha hecho en el grupo? ¿Qué es lo que se ha hecho en el grupo? ¿Qué es lo que se ha hecho en el grupo? La verdad que muy feliz en lo personal por estar disputando hasta ahora todos los partidos y nada, también obviamente en el grupal el equipo va demostrando que va creciendo poco a poco El equipo está muy bien, fuimos, creo que estamos yendo de menos a más pero la experiencia es muy buena obviamente, desde el primer momento que llegué acá fue un recibimiento muy lindo la verdad y esta experiencia acá en Neibar me gusta muchísimo, estoy muy a gusto y esperamos que sigamos así Bueno, eso ustedes lo analizan cada partido, uno obviamente se siente bien, se siente a gusto dentro del campo y como digo, esto es del equipo, obviamente cuando el equipo está bien, creo que todo el mundo en lo personal da lo mejor de cada uno, es así, obviamente espero, como dije recién, que sigamos así y también en lo personal seguir así en ese paso Sí, es así, es así, somos conscientes, obviamente ahora pensamos en el sábado, obviamente que el calendario se mira Sabemos que después del Getafe hay partidos muy complicados, nosotros estamos pensando ahora en el partido del sábado que es en casa y tratar de sacar los tres puntos para obviamente seguir sumando, seguir sumando que somos conscientes de lo que, donde estamos ahora, pero siempre con, siempre con los pies sobre la tierra Ah bueno, esto es así, yo obviamente me tocó estar en otro equipo, lo veía y opinaba siempre obviamente con mi excompañero que se le veía al Eibar muy bien, se le veía muy bien y esto es largo, esto es largo, esto recién empieza y como te digo, tenemos que ir partido a partido, paso a paso y tenemos que saber quiénes son nuestros partidos para sacar esa diferencia Sí, sí, obviamente, obviamente que todos los partidos para nosotros van a ser difíciles, van a ser finales, van a... vamos a sufrir hasta que el árbitro pite el final, es así y esperemos, bueno, hacer lo que venimos haciendo acá en casa, más con la afición que nos apoya la verdad que se siente muchísimo acá en casa, da gusto jugar en casa siempre y esperemos seguir en esa línea, en equipo compacto, corriendo los once, digamos, el que no pueda más entra otro compañero y entra creo que mejor todavía con muchas ganas creo que lo que, la base de este equipo es la competencia, la competencia sana que hay y cada uno que le toque jugar, creo que entra muy motivado al campo Getafe obviamente que tiene buen equipo, todos son buenos equipos, digamos, nosotros tenemos que preocuparnos por nosotros digamos, si nosotros hacemos o trabajamos lo que venimos haciendo esta semana como te digo, pensar en nosotros, obviamente también en ver los pros y los contras del equipo rival pero pasa todo por nosotros, por nuestra cabeza, de estar concentrados, de ir al ataque, de estar bien parados atrás el medio centro también, estar cortos, la línea es corta, creo que acá en nuestra casa venimos demostrando eso digamos, cuando el equipo está bien y es como va al ataque, el equipo demuestra que se está muy bien y muy a gusto el equipo yendo hacia adelante, pero también vamos hacia adelante con cabeza tampoco vamos a hacer unos kamikaze e ir a buscar siempre adelante no, creo que Antonio está muy bien, el otro día nos fue convocado porque creo que era su primer día con el equipo pero ahora creo que sumó toda la semana, se ve muy bien y nada pero obviamente que, a ver, también somos una plantilla corta y con las lesiones que tenemos creo que obviamente estará con nosotros este sábado no, creo que por precaución, pero creo que no tiene nada no, creo que por precaución, pero creo que no tiene nada